Aunque vivimos bajo el mismo cielo Tú y yo somos distintos pasajeros Tú solo buscando amor Y yo fiel subo al dinero Dormir conmigo te dije peligro Quizás mañana no sea prometido Escúchame bien amor Dejemos esto como amigos No me busques más Pronto me olvidarás Porque no soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Seré malo hasta el final Vida yo te lo advertí Advertí Que no me debiste amar Tú tienes que entender Que este amor no puede ser Acéptalo no cambiaré No soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Vida yo te lo advertí Amor ahora entendí Entendí Que no te debía amar No cabe duda que comerte quiero Pero aficial te más viví Pero aficial te más viví no quiero Eres sentido Pero tú y yo soy veneno No me busques más Pronto me olvidarás Porque no me olvidarás Porque no soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Aunque me duele Seré malo hasta el final Vida yo te lo advertí Advertí Que no me debiste amar Tú tienes que entender Que este amor no puede ser Acéptalo no cambiaré No soy bueno para ti No soy bueno para ti Aunque me duela vete ya No quiero verte sufrir más Busca a quien te ame de verdad Hazme caso vete ya Hazme caso vete ya Yo te tomen Tentawave Siempre Unidad Besa Tenta Son Besa Besa Besa